Oscar Villaseñor Anguiano, Secretario de Salud de Nayarit, dio a conocer que en estos momentos se transita por el tercer ciclo en materia de nebulización, a fin de abatir los casos de dengue en la entidad. Afortunadamente y hasta el momento, con muy buenos resultados, ya Nayarit está entre el 15 y el 6 de casos probables. Hemos ya descendido abruptamente, a pesar de que se había diagnosticado y pronosticado que 2015 y 16 también serían años difíciles contra el dengue. El éxito en buena medida, y lo quiero decir, ha dependido mucho de la sociedad que ha participado más que el año pasado. El éxito ha dependido mucho del apoyo que recibimos del señor gobernador para iniciar desde enero las campañas de descacharrización, las campañas de abatización. Yo creo que prácticamente todos los nayaritas hemos recibido, hemos atendido al personal de vectores que nos visita para dejar el abate y para capacitarnos acerca de cómo descacharrizar y evitar que haya tiraderos de moscos. En este sentido, explicó el responsable de la salud en el estado, los resultados de un trabajo preventivo se están dando y se están viendo. No van a cesar, acabamos de gestionar ante el gobierno federal, ante Senaprece, la contratación de más personal para que este esfuerzo ya no pare, que no sea un esfuerzo solamente que iniciaba anteriormente en mayo y terminaba en agosto, justo cuando estaba más fuerte el tema del dengue. Hoy la planeación que se está haciendo en ese sentido es para que el trabajo inicie en enero, termine el 31 de diciembre y de esa manera se ha ininterrumpido la forma en que estamos combatiendo el dengue en Nayarit. Villaseñor Anguiano indicó que gracias a los resultados y reacción positiva ante el combate al mosquito del dengue, Nayarit ha sido invitado a varios foros a nivel nacional en los que ha compartido la experiencia con estados como Culiacán, Guadalajara y Campeche. Sin embargo, no hay que cantar victoria, viene lo más fuerte, ustedes lo saben, septiembre y octubre son los meses donde repuntan los casos de dengue, no hay que tomar ya las cosas como que están solucionadas y algo muy importante decirles que el IMSS, el Issste y el sector salud por primera vez en mucho tiempo estamos coordinados también con estas acciones de naturaleza preventiva. Según el último reporte señaló el secretario de salud, en Nayarit no se tiene ninguna muerte a consecuencia del dengue, resaltó que según gráficas de la Secretaría de Salud Federal, Nayarit se encuentra en zona de éxito en el combate del mosquito del dengue. Bien importante decirles que de acuerdo a la información que emite la Secretaría de Salud Federal y de acuerdo al canal epidemiológico que se presenta en una gráfica, Nayarit se encuentra en zona de éxito, esto es, esta gráfica está dividida en zona de epidemia, zona de alarma, zona de éxito y zona de seguridad. Nayarit afortunadamente se encuentra en zona de éxito con datos de la Secretaría de Salud Federal, muy importante que lo sepan todos ustedes. Gracias por ver el video.